No olvides suscribirte si no lo estás. La zona fantasma de Ciudad Z. Momentos atrás se había efectuado una batalla de apertura, la cual en esta ocasión, no tomó alguna vida de un héroe de apoyo o de ataque, todo lo contrario. Estos mismo habían diezmado con éxito las filas de por lo menos unos 240 monstruos de asedio principal. Por lo cual, en estos momentos, estos se encargaban de revisar la zona donde se inició la batalla en busca de algún quejín restante. Zona fantasma de Ciudad Z. Avenida principal, el héroe de piel oscura estaba cargando un autobús escolar con ambas manos, por lo cual lo empezó a sacudir de izquierda a derecha de forma repetida. Pasando unos segundos de esta acción, del medio de transporte salieron un par de monstruos cayendo por las sacudidas. Ellos se veían aterrados mientras caían, pero ni bien tocaron el suelo, ya que un par de héroes de apoyo los despedazaron en el transcurso de la caída, solo para ser un montón de pedazos de carne. Buen trabajo, todos cayeron en esta área, dijo el niño de cabello castaño con seriedad al ver su reloj de muñeca. Es hora de separamos, el equipo de apoyo se quedarán en la superficie, es tiempo de que el equipo de ataque se ponga en marcha, ordenó el infante de Shorts Rojos. Miembros del equipo de ataque, asuman sus posiciones, es momento de ir a la base de la asociación de monstruos, finalizó el niño héroe con una orden directa a los héroes clase S y al héroe ídol. Esto solo asintieron. Les recuerdo que la prioridad es rescatar al rehén, por lo cual no hay refuerzos, así que protéjanse bien, informó el de ojo biónico con seriedad. Oigan disculpen. Pero Piggot Senpai se atoró. Gritó la chica de cabello naranja mientras empujaba al héroe con exceso de peso, el cual se había atascado en una entrada peatonal hacia el subterráneo. En eso y sin previo aviso, se empezó a flagear el lugar donde estaba atascado el héroe obeso y ensanchó el lugar se hizo más ancho y el héroe vasto, gordo, cayó al suelo del subterráneo. Ay, me caí, solo dijo el ceboso con calma. Atomic Sensei, ¿estás seguro de que él estará bien? Dijo el rubio de armadura al ver como su mentor había cortado el suelo y los bordes para el paso del héroe pasado de peso. Si no te preocupes, es un héroe clase S y por nuestra parte, solo debemos cortar todo por la mitad, le decía con calma el samurai de clase S Kof Kof, como les decía, nadie debe morir. Dijo con total seriedad el ejecutivo de ojo biónico mientras se aclaraba la garganta. En algún lugar del subsuelo, salón central de reunión, aquel Keihin albino de cuatro brazos yacía sentado con total calma. A un lado de él, un grupo de unos 20 monstruos medianos se veían algo agitados. ¿Qué sucede? Estaban tan ansiosos de salir a matar héroes, ¿por qué regresaron? Les pregunto el Keihin de ojo único al grupo de monstruos. No pudimos contra ellos, sin demasiados poderosos, dijo un monstruo como si primer respuesta a él de cuatro brazos. La mitad de nosotros cayó en esa batalla en la superficie, nosotros no nos unimos a ustedes solo para morir, solo queríamos ser parte del mundo para los monstruos, dijo otro monstruo cerca unirse a la explicación. Pensamos que podríamos ganar al solo verlos, pero estábamos equivocados, no estamos listos, finalizó otro monstruo con las excusas para Keihin albino que los veía de forma serena. ¿De verdad? ¿Eso es todo? Pregunto el de ojo único con serenidad. Los monstruos frente al Keihin solo le vieron confundidos y algo extrañados por la reacción tan fría del de cuatro brazos. En ese caso, su existencia ya no tiene ningún propósito, es hora de que mueran aquí, dijo con voz profunda el albino al verlos con seriedad. En eso, la mitad de los monstruos fueron capturados por un cubo transparente que les impedía el movimiento y su libertad. ¿Qué sucede? Preguntó un monstruo al ver ese extraño espacio alrededor de ellos. Pero de inmediato el cubo le fue reduciendo y con ello, los monstruos se empezaron a compactar sin su consentimiento. Estos solo empezaron a gritar y pedir piedad por el acto barbárico al que estaban siendo sometidos. Los gritos aumentaron al ser más comprimidos, para que al final solo terminara con un cubo de carne que escurría galones de sangre suspendido en el aire. Si ni siquiera pueden perder, entonces conviértanse en alimento para Orochisama, dijo el albino y lanzó el cubo de carne a un lado y de inmediato el rey monstruo lo devorase con esos enormes y puntiagudos caninos sobresalientes con total ferocidad. ¿Qué están mirando? Váyanse, dijo con total seriedad el de ojo único al verlo con furia. Los otros monstruos restantes solo temblaban de miedo y su transpiración se volvió intensa por el terror al ver el acto del albino. ¿Piensan dejarle todo a los ejecutivos y a los desastre demonios? Muévanse o terminarán como cubos de carne para Orochisama. Dijo con seriedad el de cuatro brazos. Ya les dije a qué héroe pueden atacar a base de sus habilidades, así que no tienen que temer, sin solo humanos, dijo el mismo Keihin y los despedía con total seriedad. Los monstruos solo asintieron con pavor y con gran velocidad, abandonaron ese sitio. El evento principal está por comenzar, dijo el Keihin de ojo único con seriedad. Zona fantasma de Ciudad Z. Avenida principal, el grupo de héroes de asalto estaba por empezar sus rutas asignadas, todos se pusieron manos a la obra y siguieron el protocolo impuesto por el infante de la clase S y el ejecutivo encargado de la misión. Cada uno empezó a recorrer sus vías establecidas, así que por lo pronto, los héroes de apoyo solo esperarían por el niño secuestrado o por un cambio de órdenes. En algún lugar del subsuelo, en los pasillos, se podía ver caminando de lo más tranquilo al héroe de ajustada vestimenta y cabellera rubia luminosa. Este tenía en una mano aquel pequeño comunicador, el cual momentos atrás el niño héroe les había dado como rastreador y para uso exclusivo de reportar su estado y posición. El es o él se detiene y solo se queda un poco pensativo y observado el paisaje aquel lugar desconocido para él. Oye, llamo una voz gruesa al rubio de cabellera brillante. ¿No eres tú aquel héroe super rápido llamado Flash y Flash? Pregunto la misma voz gruesa. El de entallada vestimenta solo ladeó un poco la mirada y vio a tres monstruos a su derecha a escasos metros de él. La historia continúa abajo entregen al niño, solo dijo el rubio brillante con monotonía. Te hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Por lo cual sabíamos que tomarías esta ruta. ¿De verdad crees poder moverte con esa gran velocidad que presumes en este espacio tan reducido? Este es tu fin, jajajaja, dijo el mismo monstruo con total seguridad y algo de burla. Pero lo bien dieron un paso, ellos habían sido empalados desde el centro superior de sus cabezas y el héroe rubio ya estaba detrás de ellos con su espada tipo katana desrumbainada, por lo cual se empezó a manifestar una lluvia carmesí de parte de los monstruos, los cuales segundos después de desplomaron sin ningún signo de vida en ellos. Nunca me he jactado de mi velocidad, eso lo dicen las personas, pero a decir verdad, muchos dicen que mis combates terminan antes de que inicien, dijo con calma el de estallada vestimenta. Él solo estaba por envainar su katana, pero el sonido de unos aplausos empezaron a hacer eco detrás de él. El rubio luminoso solo giró un poco la vista y pudo ver a sus personas detrás de él. En eso uno de ellos blande una espada llameante y con un giro del arma y con un poco de empuje, logró encender una serie de candeleros tipo antorchas que se extendían individualmente por todo el pasillo, así para dar un poco de iluminación al entorno. Eso fue espléndido, flashy, estaba por decir un hombre de cabello verdoso, pero fue interrumpido de inmediato. El rubio de entallada vestimenta inició con un ataque de estocada a gran velocidad del sujeto de cabello verdoso. Pero este mismo ya no se encontraba frente a él y solo dejó un rastro de polvo. Eso es mejor, es por eso que te escogimos como nuestra principal presa, dijo el mismo hombre de cabello verdoso que estaba sujeto al techo del lugar con una sonrisa de interés. El sujeto del techo solo se soltó y bajó del techo con normalidad. Uno tenía un chaleco algo aborchonado de piel peluda abrasiva, una collar tipo grillete de gargantilla, una remera de mallas negras y un pantalón tipo a cama de color vino, tenía el cabello negro un poco alborotado y una línea vertical tatuada en su ojo derecho. El otro era un hombre de complexión atlética barra fornido, una remera ajustada oscura tipo sport, unos calentadores de antebrazos negros, cada uno con un brazalete a la altura del bíceps y un pantalón blanco tipo a cama, él tenía el cabello algo largo y un tanto ondulado de un tono verdoso y con el rostro un tanto andrógino con una marca violeta debajo del ojo derecho. Ellos se pusieron de pie frente al héroe con total seguridad y confianza. ¿Esa fue tu máxima velocidad? Preguntó el pelinegro con seriedad. El rubio solo se quedó callado mientras veían a cada uno. El criminal que causó la masacre de la clase 44, el final, el único e inigualable Flash y Flash, dijo con algo de monotonía el de chaleco al de estallada vestimenta. Así que ustedes, ya veo, solo dijo el rubio con algo de sorpresa, pero de inmediato recobró su neutralidad. De inmediato el héroe clase S le atacó al pelinegro con una estocada, pero este lo interceptó con su hoja llameante. Ambos empezaron a compartir y debatir por el control de la batalla, incluso por la velocidad de ambos, un ligero domo de calor los empezó a rodear. Por parte del de cabellera verdosa, él solo les veían expectante. Así que yo era el objetivo desde el principio. Preguntó el rubio al de chaleco. La historia continúa abajo HMPH, por fin nos veamos la cara, estaba ansioso y apenas podía esperar, dijo con una sonrisa atorcida el de cabello oscuro al seguir usando su espada encendida. Patada de hoja de viento gritó el rubio y lanzó una patada giratoria horizontal con alta velocidad en contra del pelinegro. Este solo se agachó y se puso en pose con las piernas dobladas. Patada de hoja llameante dijo el de remera de mallas con fuerza y tiró una patada circular horizontal con el extra de que ésta estaba encendida y cubierta en llamas. El de entallada vestimenta solo dio un salto alto para esquivar. Este se adhirió al techo con los pies encima de su arma. Pero de inmediato pudo ver como este lugar estaba lleno no de cables de acero delgados tejidos como una red. Este solo reaccionó un poco extrañado por este suceso. Este sin perder el tiempo saltó lejos del techo, pero un par de redes de cable se abalanzaron sobre él y como si fuera metralla, éstas empezaron a intentar flagear su ser, pero el héroe esquivó con éxito, solo resultando un poco dañada su vestimenta oscura con detalles tipo armadura de placas. Es una lástima, estuvimos tan cerca de cortarlo en pedazos, pensó el de remera ajustada oscura tipo sport mientras tensaba uno de los cables con los labios. Jujujú, no creí que atacarías de esa manera individual, eso fue muy arriesgado de tu parte, por lo cual también dice que tienes mucha confianza en ti mismo, dijo el de a cama blanco con un tono juguetón. Y eso resulta en ahorrarnos de muchas cosas sin importancia, agregó el de cabello oscuro con serenidad. El rubio solo levantó la vista y pudo ver el techo invadido de esos cables tejidos como redes. Ahora puedes intentar huir, pero no hay donde puedas, parecido a la mariposa huyendo del fuego y del viento, solo para terminar atascada en la telaraña, con con burla el de cabello verdoso con suma confianza. Te despedazazare con tu propia velocidad, finalizó con seriedad el de remera ajustada oscura tipo sport. El rubio luminoso solo blandió su katana de forma del filo por delante como un cuchillo sostenido de lado. El de vestimenta tipo armadura solo retrocedió un poco y con potencia, se desplazó con alta velocidad y cortó todo el contorno del pasillo de forma inmediata y terminó por atacar de frente al par de sujetos frente a él. Estos solo reaccionaron sorprendidos, pero de inmediato desenvainaron sus armas para detener el trayecto de ataque del rubio luminoso. Wow, corto todos los muros, esto es imposible, pensó el de cabello verdoso con incredulidad por la acción del héroe. H.M.P.H., como pensaba, ambos son de la aldea, pero ir tan lejos como para unir fuerzas con los monstruos solo por eliminarme, dijo con neutralidad el de vestimenta oscura entallada al ejercer presión en su arma en contra de los hombres que lo atacaban. La historia continúa abajo G, esto se está poniendo un poco apretado, es mejor si nos movemos a otro lugar, dijo el de remera ajustada oscura tipo sport mientras empujaba un par de cuchillos Krukuri, las cuales eran sus armas. En ese momento de imprevisto, el suelo debajo de ellos colapsó de un corte cuadrangular y todos ellos se hundieron en el suelo. Ahora ellos caían en otro entorno del lugar, el cual era una cascada subterránea con un puente debajo de ellos por la caída desde el alto lugar. Todos ellos se pusieron en guardia y reanudaron su combate. El de cabello verdoso tomó unos cables de acero que él todavía tenía y con ellos intentó azotar al héroe, pero este fue más rápido y logró cruzar de frente el rango de los cables. El tomó su katana larga y atacó al de remera ajustada oscura tipo sport mientras seguían cayendo. El de cabello verdoso solo lo bloqueó con sus cuchillos Krukuri mientras se bosaba una sonrisa atorcida. El de chaleco se acercó enseguida. Patada de la tempestad gritaron ambos enemigos y dieron una patada giratoria horizontal conjunta hacia el rubio luminoso. Este solo dio un salto alto en manera de esquivar y se puso detrás de ellos a una distancia segura. Este solo lanzó un corte limpio a medio circular para cortarlos, pero ambos hombres solo saltaron para esquivar. El héroe al ver su ataque fallido, clavó su katana en la superficie de una roca a un lado de la cascada y al estar anclado a ella, solo se paró de cunclillas sobre su espada. Mientras el par de enemigos amortiguaron su caída y aterrizaron en unos peñascos un poco más abajo del héroe. Este es un buen lugar, ¿no lo crees? Se lo quitamos a los monstruos a la fuerza, ahora lo podremos dar todo en combate, dijo el de chaleco con serenidad y seriedad en sus palabras. Ahora contempla a tus asesinos. De la clase 37 graduada, la generación dorada, dijo con total energía el de cabello verdoso y en puño su par de machetes cucuris y el de chaleco su espada llameante mientras daba un grito de batalla por ambos. Vamos Galewin. Grito el de R chaleco a su compañero. Vamos Ejifire. Grito el de remera ajustada oscura a su compañero. Ambos se abalanzaron en contra del rubio luminoso con intenciones bélicas. El trío se empezó a desplazar por el área del agua de ese entorno a altísima velocidad, la cual les hacía ver como si estuvieran corriendo sobre el agua mientras estaban entablado una férrea batalla. ¿Quién los contrató? Ya que después de eliminar a la asociación de monstruos. También iré por su jefe. Exclamó el rubio héroe mientras seguía en combate. En unos momentos después, los tres se separaron y pasaron el combate, por lo cual ellos se tomaron un momento en aquel puente de ese lugar de la cascada subterránea. ¿Jefe? Jejejeje, dijo algo dudoso e incrédulo el de remera ajustada oscura tipo espor con algo de burla. Aurolozu, el rey de los traficantes de órganos, ¿qué harías si fuera él? ¿Te enfrentarías a él y a su séquito de clanes? Pregunto algo socarrones de cabello verdoso. La historia continúa abajo eso es imposible, solo respondió el rubio luminoso. ¿Por qué lo dices? Pregunto algo dudoso el de calentadores de antebrazos. Por yo lo mate, ya que no dejaba de mandarme asesinos y me harto, respondió el rubio de cabellera luminosa con serenidad. El de cabello verdoso solo se sorprendió un poco por la revelación del héroe. ¿Qué tal Harold el capo de las drogas? Dijo el de remera ajustada oscura tipo espor. También lo mate, respondió monótono el héroe clase S el invencible capitán pirata, de Bill Storm. Pregunto el mismo hombre con duda. Igual lo maté, respondió indiferente el de katana. ¿Chimisuga el ladrón fantasma? ¿Gurigara el coleccionista de corazones? Pregunto el de cabello verdoso. También los asesine, respondió frío el héroe rubio. Y por último, los altos mandos de la coalición de asesinos. Pregunto el de brazaletes en los bíceps. Todos ellos están debajo del mar desde hace mucho, respondió sereno el de entallado traje barra armadura. Los dos hombres enemigos solo le vieron con algo de asombro silencioso. Nunca anuncia a nadie en después de eso, tal vez por eso no se notó, pero eso demuestra de que puedo matar a cualquiera que me intenté cazar, todo eso mientras realizó mis actividades heroicas, dijo con naturalidad el héroe de cabello luminoso con la mirada perdida en el techo de ese lugar. Si ya terminaron de buscar respuestas, dígame de una vez quién es el cerebro detrás de esto, demandó el héroe de clase S con severidad. Todas las personas que mencionaste, eran nuestros próximos objetivos después de matarte, pero por lo que escuche, nos ahorrarte mucho de nuestro trabajo, por eso tienes nuestra gratitud, respondió el hombre de chaleco con seriedad. Así es, gracias, pero ahora muere, como el de brazaletes en los bíceps. De inmediato ambos se abalanzaron con arma el mano contra el rubio de aspecto aspecto andrógino. El rubio los frenó con su katana. Queremos dominar el mundo con nuestros poderes, pero un poder más grande que los héroes es nuestro único obstáculo, dijo el de cabello oscuro mientras ejercía presión de su espada llameante contra el héroe clase S. Después de todo, los ninjutsus son bastante problemáticos, exclamó el de cabello verdoso. Como sea, pero hay otros ninjas fuera de la aldea, dijo el héroe de entallada vestimenta recordando a la que el héroe misterioso en la superficie. PFF, no son competencia contra los de la aldea, además, son los dos más fuertes de la clase 37 graduada, la dorada, dijo con total seguridad el remera de mallas con monotonía. Pero me preguntó, ¿cuánto durará el antiguo número 1 de la clase 44, la generación final? Dijo el de cabello verdoso con una sonrisa. La historia continúa abajo. Ellos se abalanzaron contra el héroe de forma violenta mientras lanzaban una patada giratoria horizontal ambos. Pero lo contaron que el de vestimenta oscura con armadura se desplazará más rápido y los pasará de por en medio de ellos, no obstante, cada uno solo pudo registrar un corte en las mejillas sin darse cuenta de cuándo y cómo lo habían obtenido en primer lugar. El héroe solo se detuvo después de flagearlos y les dio la espalda. Son buenos, esa fue su máxima velocidad. Pregunto el de cabello luminoso rubio con algo de interés. El par de hombres solo le veían con seriedad. ¿Por qué no se transforman? Vamos, muéstrenme el resultado de su monstruo fificación, dijo con total seriedad el héroe de entallado traje de combate. Vaya, así que ya lo sabías, dijo con una sonrisa sombría el de remera ajustada oscura tipo sport. Desde el principio de la pelea sentí que algo no andaba bien, pero lo terminé de confirmar con el cambio a este escenario más amplio, no hace mucho que aceptaron la monstruo fificación y aún no se acostumbran a su nueva velocidad, es por eso que combinamos a este lugar más abierto para que se muevan con más libertad, ¿verdad? Explico el rubio de cabellera luminosa su punto de vista en el desarrollo del combate en base a sus enemigos. Vaya vaya, así que lo supiste desde el principio, pero aún así no seguiste hasta este lugar, dijo con una sonrisa atorcida con una vena dilatada en su frente. ¿Qué tipo tan molesto? No deberías subestimar a tus senpais, dijo con un tono severo el de chaleco. Esas son mis líneas, les enseñaré a ustedes tontos una lección de cómo nunca serán capaces de ganar al ser monstruos, dijo el héroe rubio con monotonía y les apuntaba a los dos hombres frente a él a unos 15 metros de distancia. Jejeje, ¿sabes? Ahora ya no puedes retratarte de lo que acabaste de decir, dijo con gracia el de cabello verdoso. No pasó ni un segundo, ya que esos sujetos desaparecieron de la vista del héroe, este solo le quedó un poco estático de la velocidad ejecutada de esos dos hombres. De inmediato ambos aparecieron sin avisó, el rubio solo blandió su katana y un kunai. Los dos sujetos solo atacaron al rubio luminoso, por lo cual éste con una gran velocidad y concentración, frenó sus ataques con la katana y el kunai. El héroe clase S solo les puso más atención, pero grande fue su sorpresa al ver que ambos hombres estaban cambiados y extrañamente transformados. El de cabello verdoso, él se había vuelto más fornido, pero si piel se volvió un poco peluda de un color amarillo con lunares negros, su expresión se volvió más salvaje y su dentadura se volvió afilada como la se un felino cazador. Por parte del de chaleco, éste se tornó de una piel esgamosa y gruesa de color verde, su rostro como el de un reptil mientras estaba encendido el llamas con los ojos de pupilas de agujas. Ahora los dos hombres de alta velocidad, en este momento se les podía considerar como amenazas nivel dragón. La batalla se intensificó aún más, al punto de cada moviento tenía detrás ondas de choque al desplazarse por los lugares de ese paraje. La historia continúa abajo los ahora monstruos se acercaron de manera repentina al rubio héroe, pero éste al tener una disciplina de por medio en el área de combate a máxima velocidad. Los interceptaría de manera eficiente, pero no contó con la fuerza extra de ambos seres, por lo cual terminó siendo lanzado por la presión de ambos. El solo derrapó un poco por el suelo, pero no bien se detuvo, uno de ellos ya estaba detrás del héroe envainando su arma. Técnica de fuego más corte de dispersión llameante más dijo el caijín del chaleco y con su arma empuñadura en mano, lanzó una serie de cortes ígneos para quemar al rubio luminoso. El héroe solo tomó su arma y con ella los desviaba con alta destreza a los suelos del puente, terminando por cortar y rebanar la parte media del puente donde se desarrollaba la reciente batalla. Imposible, fue capaz de desviar mi espada aún en forma de monstruo, dijo algo incrédulo el caijín encendido. Gran corte de este llante dijo el rubio brillante y realizó una estocada en dirección del monstruo teptiloide. Este solo se resguardó con su espada encendida, pero por esta acción, el héroe rompió la hoja de la espada del caijín flamante. El monstruo escamoso solo se molestó y se lanzó a los golpes, pero el de cabello lacio perfecto solo esquivó con un salto alto. Demasiado lento, de nada sirve toda esa velocidad si tu cerebro aún no sabe cómo reaccionar, le dijo el héroe clase S con serenidad. Sin duda, sus habilidades están al nivel de un genio, justo como nosotros. El términos de precisión, puede que sea un poco mejor que nosotros, pero eso es flash y flash, decía en pensamientos el caijín manchado. Debido a tu poder, solo nosotros podemos lidiar contigo, dijo el de cabello oscuro tirando la empuñadura de su arma rota. Siguen con esa arrogancia, no son la gran cosa, dijo de forma despectiva el rubio héroe. Galewin, ella fide, yo conozco todas sus técnicas, ya que yo fui quien entreno más que cualquiera, ya que mientras más excepcional sea el luchador, más original serán sus técnicas en batalla, indico y expreso su punto de vista el rubio luminoso frente a los caijins. H.M.P.H., ya veo, creo que es hora de ir en serio, dijo con algo de burla el piel manchada. Es hora de ir como lo que en verdad somos, monstruos, por lo cual no necesitaremos nada de armas como el típico combate estúpido de los ninjas, dijo con seriedad el de cabello verdoso mientras tiraba a un lado sus marchetes cucris. Te destrozarnos con nuestra inmensa velocidad, por lo cual te haremos ver como el verdad eres un debilucho, ya que tú eres el único motivo de abandonar nuestro orgullo como ninja, dijo de forma seria el caijin escamoso. Este estufín, Flash y Flash, dijo de forma enérgico el de cabello oscuro. El héroe clase S solo dio un salto potente hacia arriba, por lo cual los monstruos lo empezaron a seguir para estar encima de él. La historia continúa abajo este término apoyado en otro puente más alto, pero si mismo instante, los caijins llegaron con total desenfreno y destruyeron una parte de ese puente más alto. El rubio luminoso solo esquivó con antelación y se movió a otro lugar de la superficie de ese puente alto. De inmediato con una entrada tosca y un tanto deslumbrante por la destrucción, ellos se abalanzaron contra el héroe con total seguridad y confianza. El caijin manchado solo dio una patada en picada, mientras el otro desde atrás le aplicaba una patada giratoria encendida en llamas. El de vestimenta oscura con armadura solo se movió más rápido y se empezó a desplazarse para evitar el corto alcance de los caijins. Pero estos de inmediato se le pusieron a la par de su velocidad, estos tenían una mirada siniestra y hambrienta. Los tres por la fuerza de la velocidad y por sus constantes choques, se empezaron a mover por todos lados en fracciones de tiempo algo imposibles de manera lógica o visual. No pasaron como se acostumbraría en el límite de los minutos, ya que en menos de tres minutos, estos se detuvieron, ya que los caijins le habían conectado un golpe doble al rubio. Este solo se encogió un poco, pero se tomó un respiro y blandió su katana con firmeza. No obstante, cuando los monstruos se acercaban más y más a su posición, este solo les con seriedad y empezó a doblar las piernas. Patadas destellantes, dijo el héroe de entallada vestimenta y lanzo de lleno una lluvia patadas estilómetra ya contra los caijins a alta velocidad. Estos no vieron esto venir y solo se cubrieron de ese segador ataque. Pero no bien terminaron de defenderse, el rubio tomó su katana y a una distancia considerable, les lanzó una mirada seria. Corte destellante gritó el héroe de cabello brillante con total destreza, se avecinó a sus oponentes y los cortó por la mitad de un tajo horizontal en la región del tronco. El ataque fue certero, pero por los percances de la batalla por todo el lugar, este se empezó a derrumbarse por todos lados. El escenario de batalla se empezó a caer a pedazos mientras el héroe volvía a envainar su katana. Maldito, si tenías un as bajo la manga desde el principio, ¿por qué no lo usaste? Pregunto molesto y moribundo el de cabello verduso con la cara en el piso. Solo estaba esperando la oportunidad indicada para acabarlos al mismo tiempo, sería molesto si alguno de ustedes escapaba, respondió el hombre de apariencia andrógina mientras caminaba por la salida de ese lugar. Dices que debíamos ir por otros héroes excepto tú. Jejeje, vaya que eres molesto, dijo con algo de ironía el de cabello verdoso. Solo dinos, ¿qué nos faltó Flash y Flash? Pregunto el de chaleco tragándose su orgullo. Carecen de entrenamiento, solo respondió el hombre rubio con total seriedad mientras salía de ese lugar. La historia continúa abajo, el lugar seguía derrumbándose por pedazos, los cuales cayeron al agua con todo y los restos de ambos monstruos. El héroe solo empezó a caminar, pero cuando intentó contactar con los demás héroes, se dio cuenta que su comunicador había desaparecido. En otro lugar, ¿Qué es lo que se dio cuenta? ¿Qué es lo que se dio cuenta? Gracias.